Hablando de lavar, no lavar, esterilizar o no esterilizar o que hay que hacer, podemos jugar al superjuego de hoy. Me encanta, por cierto, me parece súper curioso. Venga. Mirad, hemos traído diferentes tipos de alimentos y... Bueno, luego la respuesta está aquí, en este sumergido entre lentejas. Pero tenemos la respuesta de si hay que lavarlo antes de cocinarlo o no. Vale. ¿Hay que limpiar el arroz o no hay que limpiar el arroz? Pues sí, sí, ya lo averiguaremos. Porque todavía no lo sabemos. Es que, vale, pues sí, pues hay que... Según para qué receta, me quedo ahí, ¿vale? Yo si lo meto en la... Yo digo que sí. Sí, pero no es por lo que tú dices. Vale, pues sí. Es porque puede tener arsénico. Arsénico. Igual nos están intentando envenenar ahora. La que he liado, pollito. ¿Los filetes de cerdo y de ternera? Eso yo diría que no. Siempre me parece una guarrada. Yo no creo. Pero que hay mucho perlao que lo limpia, ya te digo yo que sí. ¿Vale? Pues no. Cebolla y clavo. Para adentro. De hecho, pueden perderse nutrientes si se lava. Y yo creo que además... ¿Y el pollo? Además, yo lo que creo es que si los pasas por agua, los tendrás que secar, ¿eh? Oye eso. Y a ver con qué trapo secas, ¿eh? Pedazo cerdo. El pollo. El pollo. Yo creo que las carnes no hay que limpiarlas. Pues tampoco, porque aumenta riesgo de infección, que lo sepáis. ¿Y las frutas? Sí. Sí. Vale. ¿Te puedo hacer una pregunta tú? Para quitar microbios y restos de cultivo. O sea... Pero conmigo no te enfades, ¿vale? Que yo no he dicho nada. No, tú me has encendido, pues ahora vas a apagar el fuego. Lo he dicho sin querer y pensaba que esto es algo que ya sabía. Mira, tú no dices sin querer que te conozco yo a ti, ¿eh? Pues no me conoces muy bien. No, no, te has soltado aquí. Ay, a mí no me busques, que estoy muy tranquilita yo hoy. ¿Tú sabes si todo lo que pone en Wikipedia es verdad? Es mentira. ¿Ah, sí? Pues mira, lo sacan de ahí. ¿Pero tú qué sabes que lo sacan de Wikipedia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde van a mirar? Marcos tiene enciclopedias y cosas y fuentes fiables. Y no es de la Wikipedia. No es de la Wikipedia. Ya estáis todos contra mí. Es el Ministerio de Sanidad. De los ministerios pertinentes. Venga, vamos, vamos. Si estás enfadado y no sabes con quién enfadarte, y la persona con la que te tienes que enfadar no soy yo. No pensaba que mi equipo me tenía limitado. ¿Eh? Guau. No pensaba que mi equipo me... Tengo, Nagore, unas ganas de que pongan un bafle aquí. Diles lo que te ha dicho. Anda, me ha hecho la pelota para que no me cabré. Pero es mentira. Ella es la peor. Ella es la peor. Si es la amiga de Pata. Yo, cuando Pata vino aquí, era mi amigo, pero ahora es su amiga. O sea, son amiguis. Pues ya está. Yo también tengo derecho a quejarme. También tengo derecho a quejarme. Las setas, no, porque son como esponjas. Y si las metes debajo de agua, mierda. Es que bien. Sí, la única que te quiere soy yo. Legumbres secas, no. No. ¿Sí? Sí. Para quitar polvo y posibles bichitos. Bueno. Hombre, tío, si compras de paquete ya no tienen bicho. La quinoa. Esto lo he contado yo muchas veces. Sí, tú siempre limpias. Sí, para quitar la saponina. Y los huevos. Estás muy mítica también, ¿eh? Limpiar los huevos. Hay mucha gente que los limpia. Sí, pero ¿eso será porque tienen miedo a que las almanelosis estén en la cáscara o...? Pues error. Porque le quitas la protección natural de la cáscara. La cáscara es porosa y su cutícula protectora se va cuando se lava. Así que no lavéis los huevos.